Muy bien, buenos días pequeños. Estamos iniciando una nueva semana. La consigna que vamos a trabajar es, soy respetuoso en las clases virtuales. Vamos a continuar en nuestro curso de historia conversando sobre la cultura Nazca. Culturalmente, la civilización Nazca desarrolló estas grandiosas cerámicas. Hay que analizar sus características para poder comprenderlas. Entonces, aquí tenemos las características de la cerámica Nazca. Ya lo apuntamos. Hemos visto también sus entierros que tienen forma rectangular porque lo aprendieron de paracas cavernas y, por último, la imagen de su video principal que es con el felino volador. Aquí tenemos algunos de los principales geoglifos, o como tú los conoces, las líneas de Nazca. Fueron descubiertas por Toridio Mejía Césped, pero no las estudió. Solamente lo documentó y él dijo que había visto líneas extrañas en el desierto de Nazca. Luego vino Paul Kosop, un norteamericano. Las redescubre, pero no las estudia, sino que le cede el estudio a su asistente discípula, María Reich, conocida como la Dama de la Pampa, debido a la gran cantidad de años que dedicó para estudiar cada una de estas líneas. Y ella dirá, se trata de un calendario para la agricultura, las líneas de Nazca.